¿Qué significa la evaluación? ¿Qué significa la evaluación? 1.230, 1.88, 1.252, 2.80. ¿Qué significa la evaluación? Para poder entrar a la página. Cuando ustedes entran a la página va a haber un menú desplegable del inicio que le va a decir el práctico que tienen que descargar. En este caso solamente he subido un práctico todavía que es el de Cinemática. Dos puntos, ¿sí? El práctico de Cinemática normal que tenemos hasta ahora. Una vez que ustedes ingresan, la segunda página se divide en dos partes. Una parte de descarga y una parte de subida de archivo. La que ustedes van a utilizar a priori va a ser la parte de descarga de archivo. Tienen que ingresar. El apellido, el nombre de ustedes y una dirección de correo electrónico que lo posible hable. Porque cualquier duda o cosa que necesitemos nos vamos a comunicar directamente a esa dirección de correo electrónico. ¿Sí? Ahí descargan un archivo, que es un archivo Excel, con una macro programada dentro del mismo. ¿Sí? ¿Qué es una macro? Pregunten, pregunten todos. Si yo intentara, va a estar en la casa y no. Ahí hay una máquina que les van a mostrar ahora cómo hacerlo. Una macro es un archivo Excel, ¿sí? Con un código, su procedimiento programado en Visualize, en el cual el usuario programa sus propias funciones para complementar con las funciones que se trae Excel por defecto. ¿Sí? En el caso nuestro, lo que nos sirve es, en el caso de evaluación continua, para que se autocorrija el Excel cuando ustedes estén trabajando. Ustedes tienen el Excel, o sea, descargan el Excel. Cuando lo abren, le va a pedir si quieren habilitar las macros o no. Ustedes seleccionan que sí. La mayoría de las veces se pregunta eso porque antiguamente las macros servían para enviar vino a las recomputadoras. En este caso no, porque está todo limpito. ¿Sí? Una vez que ustedes descargan y habilitan la macro, van a tener una hoja de Excel donde se les va a plantear los problemas y van a tener las soluciones. ¿Sí? Cuando se dice solución 1, por ejemplo, se deja un espacio en blanco y se da la unidad, ustedes solamente tienen que colocar el número que va a ir. ¿Sí? O sea, ustedes resuelven todos los ejercicios y ustedes colocan los números en la celda donde se dice solución 1, donde está el espacio va el resultado. Solución 2, donde está el espacio va el resultado que ustedes armaron con la hoja. ¿Sí? Cuando se les pide, por ejemplo, como en el práctico que tienen ahora, colocar gráficos, colocar explicaciones y eso, lo colocan en otra hoja aparte de la misma hoja de Excel. ¿Sí? Usted va a tener una hoja principal donde está todo el planteamiento de los ejercicios, donde tienen que poner las soluciones y los datos complementarios, como pueden ser gráficos o explicaciones, lo colocan directamente en otra hoja. Tienen 5 posibilidades, ¿sí? para poder resolver correctamente el ejercicio, los 5 ejercicios. Si después de las 5 posibilidades, ustedes no pudieron acertar a todos, directamente la hoja de Excel se bloquea y se pide que se suba el servidor. Una vez que ustedes llegaron a las 5 posibilidades o metieron todos los resultados de una dentro de la hoja de Excel, lo que se hace es, al archivo ese que descargaron le ponen los nombres y apellidos de ustedes. Entonces, cuando nosotros vayamos a revisar, por ejemplo, cómo hicieron el gráfico o qué es la explicación que ustedes ven a acorde al ejercicio, nosotros directamente ya sabemos a qué alumnos se refieren. Vuelven a ingresar a la página esa, vuelven a seleccionar el práctico, el de Casodinámica, y van a encontrar la parte de subida que se les va a pedir la dirección de correo electrónico y se les va a pedir el archivo. ¿Sí? La dirección de correo electrónico que tienen que poner es la misma para que se refieren, para que descargaron el archivo de la indicación. Y luego, cuando dice la parte de subida de archivo, seleccionan el archivo ese que tiene el nombre de ustedes y el apellido. Seleccionan subir archivo si al procederio hay algún problema con el servidor o algo de eso, la página le va a decir. Si no, directamente se sube y van a decir, le van a encontrar que el archivo se subió con éxito y abajo les va a dar un link, un enlace, donde nos va a redireccionar directamente a una página de media donde se encuentra el solucionario de los ejercicios esos que ustedes subieron. ¿Sí? Antes de cualquier duda, consulta sugerencia que tengan respecto a eso, pueden hablar conmigo directamente, que lo pueden plantear. ¿Sí? O si no, pueden hablar con cabeza que les está cargado de la parte gráfica del trabajo. Paco. ¿Sí? Un par de cosas nomás. Las macros están programadas en Visual Exit por application, por lo consiguiente, se pueden ejecutar solamente en lo que es Excel, no en otras plataformas como el LibroOffice, OpenOffice, o Polaris, en el caso de celulares. ¿Sí? No funcionan. No funcionan. Así que, creo que la mayoría de ustedes tiene la PC de Estado, digamos, así que en esa anda perfecto, están preparados para eso. Entonces, a ver si, ¿sí? ¿Perdón? Ah, lo que, le insisto con esto, esto es material para ustedes, para auto evaluarse, ver dónde están parados. Y, ustedes se quedan un ratito más, por si alguien quiere ir a, es lenguaje nuevo, seguramente nunca hicieron este tipo de cosas, por eso, por ser la primera vez, le vamos a dar una semana. Tienen, de hoy, viernes, hasta las 10 de la mañana, hasta el viernes que viene a las 10 de la mañana, para subirlo. Ahí cerramos, este trabajo práctico, y después vamos, ellos me van a pasar un informe, a ver, fulano, 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 de qué, cómo anduvo. Digamos, la evaluación, entonces, yo voy a tener un parorama, de dónde, cómo van, este, recibiendo ustedes. Seguramente, vamos a hacer un instructivo, yo lo que te pido, Marco, es que esto, cerrarlo, y, este, y vamos a hacer, este, una parte para subirlo enseguida, toda la explicación de Dual, este, cerrarlo acá, y, entonces,